En delicado estado de salud se encuentra un trabajador de la empresa transnacional Drummond Limitada, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando intentó esquivar un bus en la vía que conduce de las aguas de Ibirico hacia el corrimiento de La Palmita. Presuntamente Adriano Martínez perdió el control de la motocicleta en la que se desmovilizaba y recibió heridas de gravedad. Fue remitido desde el hospital Jorge Isaac de Rincón en las aguas de Ibirico hacia una clínica en la ciudad de Baimpor por presentar graves heridas. En el municipio la alta accidentalidad que se ha venido registrando en los últimos días preocupa a las autoridades, por lo que ya se han activado las medidas de prevención y atención a este problema que está cobrando vidas en el territorio.